Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gran saludo para todos aquellos colegas que nos siguen de toda Latinoamérica, de Europa. Increíblemente, quienes más nos siguen, cuando lo estuve viendo, son los mexicanos. De hecho, me escriben bastante, de México, de Venezuela, Colombia, de Perú y Ecuador. Contento porque este viernes que viene, llega un amigo Mejía, de Holanda, con su botellita Jameson. Ahí tendremos un rato lindo para charlar y compartir. Pero bueno, vamos, como siempre, de la mano de Dennis, en Hablemos del Campo. Queríamos hablar un poco acerca de las cirugías. ¿Por qué las cirugías? O sea, hay gente que rechaza hacer cirugía perdiendo el valor de un animal. Por ejemplo, los prolapsos, el prolapso uterino, tanto el anterior al parto, después del parto. Si uno hace bien la cirugía, esa vaca puede volver a reproducirse, sin problemas. Hay gente que ya la manda descarte. Los problemas de prepuncio, por traumatismo, que hacen un acrobustito y una postitis, los reproductores que uno los compró en 5.000, 6.000, 8.000 dólares, y los van a vender en la subasta por 1.000 dólares, cuando por 250 dólares lo están arreglando y quedan funcionando por varios años sin problemas. Son cirugías muy exitosas. Notan así con la cernia. La cernia se ha que tener cuidado porque, yo siempre digo a los productores, la hernia se transmite genéticamente. Quiere decir que si yo quiero operar un ternero, porque va a ser semental, o una ternera, porque pienso que va a ser una vaquilla de alta producción, tanto el ternero como la ternera, van a transmitir la hernia a su descendencia. O sea, lo importante es que no hay que tenerle miedo a la cirugía. Los costos de cirugía no son altos. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos en Managua, no es lo mismo que yo vaya a operar un ánima de Pisa del Carmen, o en San Francisco Libre, o en San Marfal del Sur, que vaya a Corinto, que vaya a Guadalajara, que vaya a la Guinea. ¿Por qué? Porque tengo costos de traslado. Los productores se quejan muchas veces, digo, miren, la camioneta es un machete de trabajo. Y yo, hay fincas que me cuesta muchísimo entrar. Termino de ir a la finca, mi camioneta termina de mecánico, para ajustar los guis, las tijeras, lo... Yo no entiendo mucho de mecánica. A mí, de ver un animal con sangre, con arterias, con venas, con nervios, con tetones, con huesos, yo lo armo y lo desarmo sin problemas. Pero, abro el esfolón de la camioneta y lo miro y no entiendo mucho. Pero sí sé que tengo que ir al mecánico casi todas las semanas por la finca en la que va. Hay fincas, inclusive, que son tan difíciles que ni siquiera llegamos en vehículo y tenemos que llegar montados. Digan que tengo un asistente que es espectacular en ese aspecto. Y este... Y vamos sin problema con él. Pero eso es lo que implica los costos quirúrgicos. Ustedes tienen que pensar que... Para los peores de un animal, hay costos de anestesia, hay costos de antisépticos, hay costos de instrumentales que esterilizamos en nuestra clínica, hay costos de traslado, hay costos de material de sutura, hay costos de antibióticos, costos de antisépticos, etcétera, etcétera. Y el doctor a veces no lo tiene en cuenta. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que créanlos que nosotros cualquier problema quirúrgico lo solucionamos. Cualquiera. No es que yo me creara nomásito Tarzán, es que tenemos 40 años haciendo cirugía, entonces conocemos bien todo el tema. Ayer fue un día apoteósico, con lluvia, con frío, hicimos un chimbolo, operamos una hernia, hicimos una cesárea, con un curso de cirugía que instrumentamos, y los estudiantes crearon muy contentos porque realmente tuvieron bastante práctica. De moscas hasta aquí, pero se mantiene la higiene en todo el proceso y lo importante que yo les decía a ellos es no se fijen tanto en la parte práctica, sino en la parte de mantener la higiene. No cometer errores que cometen muchos que ponen instrumental arriba del animal o que comprime el animal en la parrilla constal y se muere, o que abusan de la anestesia, sino esos detalles son los que se cubren. Lo real es que la cirugía, en los casos individuales, sobre todo animales valiosos, es muy importante y nos pueden consultar, como siempre, bueno, esto va a salir sin ticho, pero repito oralmente, al 8852-1488 para coordinar cuando operamos o cuando no.